El uso de la mascarilla es una de las normas más efectivas para la prevención del COVID-19, de acuerdo a los expertos. Para reforzar la lucha pandémica, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado la distribución de 25 millones de tapabocas de tela y lavables para las comunidades más pobres del país. En el mes de marzo comenzaremos a entregar millones de mascarillas a bancos de alimentos y centros comunitarios de salud en todo el país. Se trata de redes nacionales que atienden a las poblaciones más afectadas por la pandemia. Si bien las mascarillas están ampliamente disponibles en muchas formas y tamaños diferentes, muchos estadounidenses de bajos ingresos todavía carecen de acceso asequible a esa protección básica. El programa, vigente hasta el mes de mayo, será desarrollado en 1.300 centros comunitarios y 60.000 puestos de distribución de comida gratuita. El gobierno tiene previsto hacer llegar dos mascarillas por persona a las familias de escasos recursos. Por otra parte, el equipo de respuesta especial contra el COVID-19 de la Casa Blanca advierte sobre las consecuencias a largo plazo entre personas contagiadas por el virus que sufren una lenta recuperación. Recientemente, en un estudio de la Universidad de Washington que apareció hace apenas unos días, se encontró realmente algo alarmante que aproximadamente el 30% de los pacientes que estaban inscritos en la Universidad de Washington informaron síntomas persistentes durante nueve meses después de la enfermedad. La fatiga fue el síntoma más común. Entre tanto, la farmacéutica Pfizer anunció el inicio de pruebas clínicas para estudiar la efectividad de una tercera dosis de su vacuna. La directiva espera que estos próximos resultados demuestren mayor efectividad y protección contra las variantes del virus. José Pernalete, Voz de América, Miami.